Buenas noches Aquí me tienen Disculpen si me tardé un poco pero no fue cosa mía Yo ganas ya tenía de estar aquí antes Pero aquí me tienen por fin Feliz Y en paz conmigo mismo después De 18 años de no tener un contacto directo con ustedes Gracias por estar aquí Bienvenidos a su fiesta Y a su casa Y de todo corazón nuestros mejores deseos Para todos ustedes Nuestro abrazo para todos los que están Y nuestro recuerdo Imborrable para todos aquellos que no están Nuestro recuerdo Para los que no volveremos a ver más Para los que el exilio Mandó para afuera de sus casas Y quien sabe si volveremos a tenerlos aquí Para los que aún Permanecen encerrados Para los presos políticos de la dictadura Y para todos y cada uno de los hombres libres Y de buena voluntad Que este país tiene que son muchos Y ahora Con su permiso Voy a retomar el canto Que dejé colgado Hace más de 17 años Gracias a todos los que están Y mayor de edad Vecino de Campo Rodón Girona Hijo de ángeles y de Jules De profesión Cantautor Natural de Barcelona Según obra En el registro civil Hoy 28 de abril En el año en curso Con las juezas de que dispone Atentamente expone Dos puntos Que las manzanas Que las manzanas no huelen Que nadie Con los de albecillos Que a los viejos Se les aparta Después de habernos Erevido bien Que el mar está agonizando Que no hay quien confíe en su hermano Que la tierra Que la tierra cayó en manos De unos locos Con carne Que el mundo es de peaje Y experimental Que todo es desechable Y provisional Que no nos salen las cuentas Que las reformas Nunca se acaban Que llegamos siempre tarde Donde nunca pasa nada Y por eso Y muchas deficiencias más Que en un anexo se especifican Sin que sirva de precedente Respetuosamente Suplica Que se sirvan Tomar medidas Y llamar a los nenes Los chapuceros Que lo dejan Todo perdido En nombre del personal Pero háganlo urgentemente Para que no sean necesarios Más héroes Ni más milagros Pa' desentrar el local Que no hay más tiempo Que el que nos ha tocado Aclaren es quien manda Y quien es el mundo Y si no estuviera en su mano Poneré codo a tales de semanas Manteles copiar cien veces Que esas cosas no se hacen Gracia que espera merecer Gracia que espera merecer Del reto proceder De quien no puede llamar De quien no puede llamar De quien no puede llamar De quien sea engañón De quien Dios guarde muchos años Amén Gracias. Llueve, detrás de los cristales llueve, llueve, sobre los chopos medio deshojado, sobre los pardos tejado. Sobre los campos llueve, pintaron de gris el cielo y el suelo, se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece, parece un niño que el viento bece. Sobre los chopos medio deshojado, sobre los pardos tejado, sobre los campos llueve. ¿Y te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar? ¿Por qué estoy solo y tengo miedo? Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar, con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Se va la tarde y me deja la queja. Que mañana será vieja, de una balada de otoño. Y llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chocos en medio de sojado. ¡Gracias! ¡Gracias! Solicito y servicial, cuando la cague haga el favor de encalanar la boñiga, que ya te he mirado el mundo, diga ¡Qué lindo caga ese señor! Hágame caso y tome ya lecciones de humanidad. Tenga a mano una sonrisa cuando a ti se el varapano reparta malas noticias envueltas para regalo dígale al mundo con flores que va a arrasar el planeta firmes sentencias de muerte, pero con buena letra dispare en el nombre de Dios y mienta convincente Mende Haga temblar a la gente, pero sin alzar la voz que a simple vista no se ve. El charol de sus entrañas, las apariencias engañan en beneficio de usted, hágame caso y tome ya lecciones de urbanidad. Y de buenas maneras donde esconden sus pecados Vista su mona de seda y compruebe el resultado que usted será lo que sea escoria de los mortales un perfecto desalmado pero con buenos modales Insulte con educación, robe delicadamente Asesine limpiamente, intime con distinción Calumnie, pero sin faltar Traicione con elegancia, perfume su redundancia con exquisita urbanidad Yo me manejo bien con todo el mundo En eso mi padre puede estar tranquilo Él me ha dejado en vida sus ahorros Y yo corro con los gastos del asilo Con mi mujer cuando nos vemos Nunca tenemos el más mínimo complito Ella se ocupa de alimentarme a los niños Y yo le paso un tanto al mes por los servicios No sea que viene por ver a que vayanse por ahí Contando esas groserías de mí Y al jefe siempre estoy listo a servirlo Lo que me dice coincide por lo que pienso Le tapo unas chapuzas, le presto mi piso Y él me recomienda para un ascenso A los subordinados se trataré dos Con mano izquierda les llamo camaradas Ellos pregonan que soy muy campechano Y a cambio no me piden nunca nada No me cabe en la cabeza lo que se llega a escribir En las paredes del retrete de mí Que me llevo bien con las autoridades Jamás deseamos con nombres oeses Yo les conociendo sus barbaridades Y ellos se ocupan de mis intereses En las cuestiones espirituales Con las botanas me entiendo de penas Yo les financio los bienes temporales Ellos tramitan mi salvación eterna No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad A poner en duda mi moralidad Antes que nada Manifestar que para nosotros Es un inmenso placer Que el presidente constitucional de la República de Chile Comparta esta noche con nosotros Disculpe usted presidente Que no le mencionara antes Pero la emoción Me hizo olvidar tantas cosas Yo no sé si todos ustedes sabrán Que aquí donde nos ven Y modestia aparte Nosotros somos catalanes Nosotros formamos parte De una comunidad Que en el Ahí arriba En el En el noreste De la península ibérica Sueña Confía Trabaja Respeta Y quiere ser respetada Como cualquier otra comunidad En el mundo Se lo cuento Se lo cuento porque No quiero que les extrañe O espero que no les extrañará Que cantemos Y aquí un servidor escriba Coplas en catalán ¿No? Como Como ejemplo un botón Como ejemplo Una canción De mi último disco Titulado Material sensible Que en castellano Quiere decir Material sensible Es una canción Que habla de las múltiples Ventajas que la luna tiene Quizá no sepan Que la luna Tomada en cápsulas O a cucharadas Es un maravilloso sedante Que proporciona Grandes alivios A la gente Intoxicada De filosofía O quizá Algunos de ustedes Tampoco haya ido jamás Que la luna Como amuleto Es algo excelente Infinitamente mejor Que la típica Pata de conejo Usted Toma un pedazo De luna Se lo mete en el bolsillo Sale a la calle Y enfrente la vida Tranquilo amigo Que la vida Será suya Y como postre Como postre La luna Es un bocado exquisito Especialmente Recomendado Para los niños Y después de cenar Mejor Porque proporciona Un sueño plácido Relajado Y nada mejor Que unas gotas de luna En los ojos De los ancianos Para ayudarles A esperar en paz La llegada de la muerte Pruebe 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 usted Y ponga bajo su almohada Una hoja tierna de luna Y verá como sus sueños Se convierten en realidad Tenga siempre a mano Un frasco con aire de luna Para esos momentos En que la vida Le ahoga a uno Porque resumiendo Tanto Para los condenados A muerte Como para los condenados A vida No hay estimulante Mejor que la luna Eh, eso sí Siempre y cuando Uno La tome con medida Y aquí para ver Y aquí para ver La luna No va plena Crescent Va Més bona Crescent 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 No hay una moleta Millor Que un tros De luna A la butxaca Contra Toda mena de perils que la pota de colir serveix un tros de lluvia. S'endúan las penas y portan amores y fortuna. Es pot donar de fos dels infants i dormiran un sol sol jo i suau. Les gotes de lluny als ulls dels vents ajuden a esperar la mort en pau. Tu poses sota del coixí una fulla tendra de lluna. I pensaràs el que vols creure i miraràs el que vols veure. Tu mouràs els putxineris. Tingués a mà un pot amb aire de lluna per quan t'ofeguis. Els decebuts i els presoners donen els la clau de la lluna. I no voldran cap més tresor que pels condemnats a mort i els condemnats a vida. No hi ha estimulat com la lluna si els trenen mida. I no voldran cap més tresor que el offre. I no voldran cap més tresor que pels netra. Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y he llenado Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejenos el monte si me vive al mar Tu nombre me sabe a llevar De las que nacen en el valle a golpe de sol y de agua Tu nombre me lleva tanto En un pliegue de tu talle y en el río es de un agua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de pie Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto en el camino aquel Tu nombre me sabe a llevar De las que nacen en el valle a golpe de sol y de agua Tu nombre me lleva tanto En un pliegue de tu talle y en el río es de un agua Tu nombre me sabe a llevar De las que nacen en el valle a golpe de sol y de agua Tu nombre me lleva tanto Tu nombre me lleva tanto En un pliegue de tu talle y en el río es de un agua Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz te rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los demontes y me vine a armar Porque te quiero a ti, porque te quiero Colgado de un barranco Duerme mi pueblo blanco Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar Se olvidó de llorar Por sus callejas de porgo y piedra Por no pasar ni pasó la guerra Solo el olvido camina lento Bordeando la callada Donde no crece una flor Ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo el cura El cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán Y mi pueblo después vio morirse a los tres Y me pregunto pa' qué Nacerá gente Sin hacer o moriré Y mi mujer De la siega a la siembra Se vive en la taberna Las comadres murmuran su historia en el umbral De sus casas de caja Y las muchachas hacen bonitos Buscando ocultas Buscando ocultas Buscando ocultas Tras los visillos A ese hombre joven Que noche a noche Que noche a noche forjaron en su mente Fuerte pa' ser su señor Y tierno para el amor Ellas sueñan con él Y en unirse muy lejos De su pueblo y los viejos sueñan Morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse al sol La boca abierta al calor Como un lagarto Me dio puntos Tras un sombrero Desalto Escapar gente tiene edad Que esta tierra está enferma Y no esperéis mañana No que no se os dio ayer Que no hay nada que hacer Toma tu mura Y tu hembra Y tu arreo Sigue el camino Del pueblo hebrero Busca otra luna Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme A un vuelo de Paloma Y atravesando no más dejar Mi pueblo atrás Os juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los muertos están En cautiverio Y no nos dejan salir Del semente Del semente Penélope Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco Y yo no me llores Volveré Antes que De los auses Caigan las hojas Y piensa en mí Volveré Amor a ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde flomiza de abril Cuando se fue tu amante Se marechito En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce En la calle mayor Para Penélope Penélope Tristeza fuerza al esperar Sus ojos Parecen brillar Si un tren silba al orejo Y Penélope Uno tras otro Los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Y el dominante volvió Y la encontró En su banco de pino verde Y la llamó Veneno Ven y amante fiel Mi paz Deja ya Desde que el sueño Se en tu mente Ven y amante fiel Y mírame Soy tu amor Y regrese Y le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así Su cara ni su piel Tú no eres Tú no eres Quien yo espero Y se quedó Con el bolso De piel marrón Y los zapadillos De tacón Sentada En la distracción La distracción La distracción La distracción Estudiar Gracias por ver el video. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, tengo amor, huevos y penas yo, que en tu piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han perdido en mis cien pueblos de Algeciras, Estamul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Y a tus chatarles eres rojo, se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego, llenebrino, tengo alma de marinero. Y que te voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y que te acercas y te vas después de besar a mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y cae y se quiere, que se conoce y se temea. Un día llegará mi Madeline a buscarme la barca, empujar a atremar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal después de sus alas blancas. También encerrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte pasaré con el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Llegaré de los pinos y amarillo a la genita Y cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Ay los piratas, pobres piratas Y cuánto nos han hecho soñar los piratas Y qué mala prensa que tienen Permítanme que rompa una lanza por su buen nombre Porque yo me crié entre los piratas Vaya usted a saber por qué Ellos escogieron mi humilde casa Para refugiarse de las galernas del invierno O para esconderse cuando las flotillas de su majestad Les acosaban en demasía Vivían En una estantería que teníamos en casa Encima de la máquina de coser Y a la que la familia con ciertas pretensiones Por nuestra parte llamábamos la biblioteca De ahí Cada tarde A la hora de la salida de los colegios Zarpaba una flotilla de piratas Se dejaban caer por el hilo de la luz Hasta llegar A unos cuatro o cinco palmos del suelo Donde un niño Con la boca manchada de chocolate Y la cabeza llena de pájaros Y se estaba esperando Para irse con ellos a recorrer el mundo Si sabré yo Cómo son los piratas Yo estuve con Morgan Estuvo con Morgan cuando asoló Maracaibo Y con Morgan cayeron una emboscada Que en el Darien me tendieron los aborígenes Y Morgan dejó de escribir y de leer Los descuartizaron allí Yo salvé la vida milagrosamente Gracias a mi reputada habilidad para salir corriendo Y después de andar quince días y quince noches Perdido entre los manglares Me rescataron exhausto ya Una banda de predicadores luteranos Que andaban por ahí Tratando de cristianizar a alguien Y me montaron en un barco y ala Me mandaron otra vez para la tortuga Que es donde van todos los piratas Que se quedan sin empleo Y allí coincidí con Drake Se lo cuento para él Pero no me gustó Drake, no Drake Era muy británico Yo no Me volví y luego me embarqué con Ralex Y luego fui con John Avery Al que llamábamos el Largo Porque medía dos metros diez Hermoso tipo Ralex Y luego volví a casa Porque estaba anocheciendo Y mi madre tiene muy mal carácter Cuando no ve a todos sus hijos juntos A la hora de cenar Si sabré yo Cómo son los piratas Cierto Cierto que De vez en cuando Se les va la mano Y en un abordaje pues exceden En eso de De robar Y de Y de matar Y de incendiar Y de violar Incluso contra natura La soledad ¿Qué quiere usted? Eso es verdad Pero también Hay que poner en el otro platillo de la balanza Las virtudes Que adornan al pirata El pirata es leal Íntero Incluso tierno y sensible Les diría yo Hasta el punto es tierno y sensible Que se cuelgan un trapo negro aquí en el ojo En señal de luto Y de recuerdo Por aquel hermano que se les fue El hermano de este Que se les fue A ver el mundo por su cuenta Y que nunca más volvió al hogar Todos los piratas tiene Un temible bergantil Con diez cañones por banda Y medio plano De un botín Que enterraron a la orilla De una playa en la santilla Todos los piratas Un lorito que habla en francés Al que relatan Al que relatan el glosario De una historia Que no es La que cuentan Del corsario Ni tampoco Lo contrario Y por un quítame esas patas Que pasan por la quilla Pero en el fondo Son unos sentimentales Que se graban en una pie A la reina del burdel Y se la llevan puesta A recorrer los mares Marchan dos Una de piratas La nega vida y gloria eterna Para hincarles de rodillas Hay que cortarles las sirenas Todos los piratas tienen Atropellos que aclarar Deudas pendientes Y asuntos De los que Mejor no hablar Se beben la vida De un trago Y se ríen Con descaro Hasta que un día Temblando En la boca De un venero La encuentran Y traicionando La ley Del fin y mustero No reclaman El rescate Y rehúyen El combate Cuando los piratas Son Hombres enamorados De una piel Que muere Hasta de miles Rompen promesas Con sus hermanos De ayer Y huyen Y huyen Al amanecer Rumpo a un puerto Que aún no ha puesto Precio a su cabeza Marchando Marchando Una de piratas Nadie doblegó su espada Y bastó una mujer hermosa Para consultarles la sala No hay historia De piratas Que tenga un final feliz Ni ellos Ni la censura Lo podrían permitir Por la espalda En una esquina Gente a sueldo Los asesina Probablemente En su pueblo Se le recordará Como a cachorros De buenas Pesoras Que usaban flores Para regalar A su mamá Y daban de comer A las palomas Probablemente Que todo eso Debe ser verdad Aunque es más turbio Como y De qué manera Llegaron esos Indivinos A ser en lo que yo Ni a quién sirven Cuando alzan Las banderas Hombres de paja Que usan La colonia Y el olor Para ocultar Los curas Intenciones Tienen doble vida Son sicarios Del mar Y entre esos tipos Si yo hay algo personal Proveados de protocolo Comitiva y seguridad Viajante incógnito En autos Blindados A sembrar calumnias A mentir Con naturalidad A colgar en las escuelas Su retrato Se gastan más De lo que tienen En coleccionar Espías listas Negras Y arsenales Resulta bochornoso Verles pamparronear A ver A ver quién es El que la tiene Más grande Se levantan Hasta los dientes En el nombre De la paz Y juegan Con cosas Que no tienen Repuesto La culpa es Del otro Si algo Les aleva Entre esos tipos Y yo En algo personal Y como quien es la cosa Nada tiene que perder Pulsan la alarma Y rompen las promesas Y en nombre De quien no tienen El gusto de conocer Nos ponen La pistola En la cabeza Se agarren de los pelos Pero para no ensuciar Van a cagar A casa de otra gente Y experimentan Nuevos métodos De masacrar Sofisticados Y a la vez Convincentes No conocen Ni a su padre Cuando pierden El control Ni recuerdan Que en el mundo Hay niños Nos niegan A todos El pan y la sal Entre esos tipos Y yo En algo personal Pero eso sí Los sicarios No pierden ocasión En declarar Públicamente Su espejo Que propiciar Un diálogo De franca distensión Que les permita Hallar un marco previo Que garantice Las premisas mínimas Que contribuyen Que contribuyen A crear Los resorces Que impusen Un punto de partida Sólido y capaz De este a oeste Y de sur a norte Establecen las bases De un tratado De amistad Que contribuya A poner los cimientos De una plataforma De una plataforma Donde se edifica Un hermoso futuro De amor Y paz Y paz Con su ritual de acero Sus grandes Sus grandes Chimeneas Sus sabios Sus clandestinos Su canto de sirena Sus cielos de león Sus ventas navideñas Su porto de Dios Padre Y de las charreteras Con sus llaves Del reino El norte Es el que ordena Pero aquí abajo Abajo El hambre disponible Recurre al fruto amargo De lo que otros deciden Mientras el tiempo pasa Si pasan los desfiles Y si hacen otras cosas Que el norte no prohíbe Con su esperanza Dura El sur El sur También existe Con sus predicadores Sus gases que envenenan Su escuela de Chicago Sus dueños de la tierra Con sus rapos de lujo Y su pobre osamenta Sus defensas Sus defensas gastadas Sus gastos de defensa Con su gesta invasora El norte es el que ordena Pero aquí abajo Abajo Cada uno en su escondite Allí hombres y mujeres Que saben aquí asirse Aprovechando el sol Y también los eclipses Aparentando lo inútil Usando lo que sirve Con su fe veterana El sur El sur El sur también existe El sur también existe Y sus llaves ingresas Con todos sus misiles Y sus enciclopedias Su guerra de galaxia Y susanía opulenta Y susanía opulenta Con todos sus laureles El norte es el que ordena Pero aquí abajo Abajo Cerca de las raíces Es donde la memoria Ningún recuerdo mide Y hay quienes se desmueren Y hay quienes se desviven Y así entre todos logran Lo que era un imposible Que todo el mundo sepa Que el sur El sur también existe El sur también existe Muchas gracias Hay ciertas fechas siempre O ciertas épocas de la vida Que quedan especialmente grabadas En la memoria Supongo porque ocurrieron Épocas Fueron momentos En los que uno vivió Muy intensamente Y le cuesta Evidentemente Desprenderse más El año 1969 Para mí Fue un año Especialmente significativo Fue el año En que yo viajé a América Por primera vez Y establecí Con Latinoamérica Esta relación Amorosa Con la que llevo Enrollado Desde hace 21 años Aquel año También entre otros Detalles Puedo contarles Que nació Mi hijo Manuel Que sin ser Ningún acontecimiento Internacional Pues fue algo Que pesa En la vida De la gente Y aquel año Moría gente Importante También Moría gente Como Boris Karloff Y como Ho Chi Minh Aquel año El hombre Fue a la luna Y el general Franco Nombraba Al príncipe Juan Carlos Su sucesor Se ha sacabado Aquello Pero ya Está Dati Baneid Que dicen En mi pueblo Y aquel año También Allá por el mes De marzo Nosotros estábamos Estrenando En el teatro Carlos III De Madrid Con mucha ilusión Y con mucho miedo También Un manojo De poemas De Antonio Machado Que había convertido En canción Ahí quería llegar De un poema De Antonio Machado Al fin Una pulmonía Mato a Don Guido Y está Las campanas Todo el día Doblando por él Tinta Murió Don Guido Un señor De mozo Muy caranero Muy galán De motorero De viejo Gran rezador Dicen Que tuvo un cerrallo Ese señor De Sevilla Que era diestro En manejar El caballo Y un maestro En refrescar Manzanilla Cuando mermó Su riqueza Era su monomanía Pensar Que pensar Debía En asentar La cabeza Y asentó La de una manera Española Que fue A casarse Con una Don Ella de gran Fortuna Repitar Sus plazones Y hablar De las tradiciones De su casa A escándalos Y a morinos Poner taza Y sordinas Sus desmarinos Gran pagano Se hizo hermano En una santa Cofradía Y el jueves Santo salía Llevando Llevando Un sirio En la mano Aquel trueno Vestido De nazareno Y hoy nos dice La campana Que al De llevarse Mañana Al buen Rondido Muy serio Un camino Del cementerio Tu amor Tu amor A los tamales A la seda Y a los oros Y a la sangre De los toros Y al humo De los santadeños Oh, fin de un nariz Toclasia La barba Canosa Y la hacía Sobre el pecho Metido en dos Toclasia Y las ciertas Manos En cruz Tal formar El caballín Guantanus De los santadeños Como pasadito Roquera Pero lo nuestro Es pasar Pasar haciendo Camino Camino Sobre el Amar Nunca Perseguí La gloria Ni dejar En la memoria De los hombres En mi canción Llevamos Los mundos Sutiles Ingrávidos Y gentiles Como Pompas De Jabón Me gusta Verlos Pintalecer De sol Y grana Volar Bajo el cielo Azul Temblar Subitamente Quebrarse Nunca Perseguí La gloria Caminante Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Se hace camino Y al volver La vista atrás Se ve la celda Que nunca Se ha de volver Caminante No hay camino Si no esperas En la mano Se hace algún tiempo En ese lugar Donde los bosques Se visten destino Se oyó la voz De un poeta Gritar Caminante No hay camino Se hace camino A la mitad Golpe a golpe Y ves Tu a beso Y ves Y ves Su a beso Y ves Cuando un filmiquero No puede cantar Cuando un poeta Es un meregrino Cuando de nada No tiene Y ves rezar Caminante No hay camino Se hace camino Al andar De golpe a golpe Y ves Su a beso Y golpe a golpe Versu a beso Y golpe a golpe Versu a beso Desearía Que interpretaran Esta canción Como un reconocimiento A este país A su gente Como un abrazo A sus artistas populares Y pienso Que poca gente Poca gente como ella Representa A esta tierra A sus gentes Y a sus artistas populares Por eso escogí esta canción Por eso Y por aquello del título también Que aunque Con distinto significado Acaba uniendo a la gente Por eso del volver a los 17 Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como decir francino Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va quedando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas La pena trae a mi nido Con todo su colorido Se han paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que no se ata el destino Es como un diamante frío Que alumbra mi alma serena Se va esperando, enredando Como en el mundo la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Y sí, 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 sí Lo que fue del sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más sancho pensamiento Todo lo cambia al momento O al mago condescendiente No sabe que dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí El amor estorbellido De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus hecemenos Al viento lo vuelve nido Y al mago solo el cariño Lo vuelve duro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí De paso para la ventana Se abrió como por encanto Entró en amor con su manto Como una tibia mañana Al sol de su bella diana Quiso brotar el jazmín Volando cual será frío Al cielo le puso arete Y mis años en la piedra Y mis años en diecisiete Los convirtió el querubí Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Como el mosquito en la piedra Y sí, 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 sí Y sí, 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 sí Y sí, 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 sí Bueno, ahora es cuando yo me he apuntado a aquello que pone presentar a los compañeros y yo debo manifestar previamente y lo hago de todo corazón que en la vida cada quien tiene un oficio, el que lo tiene cada quien ejerce un trabajo, el que lo ejerce y yo tengo un oficio que quiero cosa con la cual no quiero provocar la envidia de nadie y yo les aseguro que no pretendo colaborar a aumentar los pecados de la humanidad pero yo debo manifestar que soy feliz haciendo el oficio que hago feliz mal que le pese a quien le pese feliz al que le alegre a quien le alegre y soy feliz también porque puedo compartirlo con gente compartirlo con amigos a los que quiero con compañeros a los que respeto acompáñenme por favor el señor Antón Olaf Sabaté el señor Xavier Capellas el señor Jordi Gaspar el señor Salvador Font el señor Enric Canada y nuestro amigo, compañero y maestro el inestimable profesor Josep María Bardellín no hago otra cosa que pensar en ti por halagarte y para que se sepa tomé papel, lápiz y esponsi las prendas de mi amor sobre la mesa buscaba una canción y me perdí pero un montón de palabras gastadas no hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada y enciendo un cigarrillo y otro y otro más un día de eso se me plantearé muy seriamente dejar de fumar con esa tos que me entra al levantarme busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado de las alturas por cierto que al techo no le iría nada más una mano de pintura y luego miré por la ventana y me jugué con una niña que iba en bicicleta me distrajo el vecino que también no hacía más no quería rascarse la cabeza no hago otra cosa que pensar en ti y nada me gusta más que hacer canciones pero hoy las luchas han pasado de mí andarán de vacaciones que era la gloria vestida de tú con la mirada lejana y azul que sonreía en un escaparate con la boquita menuda y granate y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol y limpia y bonita siempre iba la moda arregladita como país de boda y yo a todas horas la iba a ver porque yo amaba a esa mujer de cartón de piedra que de San Esteban a navidades entre saldos y novedades me hacía más tierra ni acera no era como esas puñecas de abril que me arañaron de frente y perfil que se comieron mi naranja a gajos que me arrancaron la ilusión de tu amo y con la presteza que da el alquiler olvida el aire que respiro ayer y juega las ganas que le dan el momento mañana es solo una pérdida de tiempo no, 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 no ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina como una novia como un pajarillo pidiéndome libérame, libérame huyamos a escribir la historia y de una pedrada me cargue el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi porta y todo su cuerpo me templó en los brazos no sonreía la luna de marco y bajo la lluvia bailamos un paso un, dos, tres, un, dos, tres y todo daba igual y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro que entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho pena tras pena tuve entre mis manos el universo y si usted le pasan un verso perdido dentro de un poema y entonces entonces llegaron ellos me sacaron empujones de mi casa ahí y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas donde vienen a verme mis amigos de mes en mes de dos en dos y de seis a siete 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 y las cintos y son y Estando en la cárcel Miguel Hernández Recibió una carta de su mujer Diciéndole que en casa no había para comer otra cosa que pan y cebolla Y la angustia de esa mujer Era que tenía que amamantar por aquellos días un niño de muy pocos meses La respuesta de Miguel Hernández Fue uno de los poemas más hermosos y más terribles Que uno puede echarse a los ojos Las nanas de la cebolla Es para mí siempre una satisfacción Aclarar que la música de esta canción Corresponde a mi amigo y compañero Alberto Cortés La cebolla es escarcha Cerrada y pobre Escarcha de tus días Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba Con sangre de cebolla Se amamantaba Pero tu sangre Escarcha de azúcar Y cebolla y amparo Una mujer morena Resuelta en luna Resuelta en luna Se derrama hilo a hilo Sobre la cuna Críete niño Que te traigo la luna Cuánto es preciso Tu risa me hace libre Me pone ala Soledades me quitan Y cáncer me arranca Boca que vuela Corazón que en tus labios Redampaguea Es tu risa la espada Más victoriosa Vencedor de las flores Y las alunceras Rival del sol Por venir de mis huesos Y de mi amor Desperté de ser niño Nunca despierte Triste llevo la boca Ríete siempre Siempre en la cuna Defendiendo la risa Bruma por bruma Y alojado ves Ríes con cinco azares Con cinco diminutas Felocidades Con cinco dientes Como cinco jazmines Adolescentes Frontera de los besos Se da mañana Cuando en la dentadura Sientas un arma Sientas un fuego Corredientes Corredientes Cerro Buscando el centro Corredientes No te derrumbe No te derrumbe No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre Para la libertad Angulo mucho impervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Con un lado sin cano Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dar espuma mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque en las suegras Yo he recogido y aún tengo la vida Para la libertad Tan profundo y pervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Voy a los cirujanos Voy a los cirujanos Donde unas cuenjas vacías Amanezcan Ella contra los piedras De futura mirada Para que nuevos brazos Y nuevas piernas Crezcan en la cara Y nuevas piernas Que son las mujeres Que son las mujeres Que son las mujeres Y las mujeres Repoñearán aladas De sabias Y los doños Felicias de mi cuerpo Que pierdo En cada herida Porque soy como el árbol Calado Perredoño Y aún Tengo la vida Y aún Tengo la vida ¡Gracias! ¡Gracias!